Bueno, definitivamente a nivel internacional los precios siguen subiendo, pero lamentablemente aquí en el país no se han tomado las medidas adecuadas para poder contrarrestar este tipo de subidas. Vamos a continuar con una información importante. ¿Cuántos de ustedes cada vez que van al mercado o van a una bodega se asustan por los precios? ¿Cuánto han subido los precios de la canaza básica familiar a pesar de que el día 1 de mayo se exoneró del IGB a los productos de la canaza básica, los principales, 5 de ellos? Y por eso vamos a conversar con nuestro invitado Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, para conocer cuál es la problemática y cuáles son los alimentos que han subido en los últimos 15 días. Señor Choy, gracias por su tiempo y bienvenido a Exitosa. Buenas noches, Cateosca. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Señor Choy, bueno, preocupada como todos los peruanos, ¿no? Cada vez que voy al mercado o me voy a la bodega veo que hay un alimento que va subiendo de precio. Y no es uno, creo que son todos en mayoría. Usted nos trae esta información de que cada 15 días suben los productos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es el meollo de este problema? Bueno, definitivamente a nivel internacional los precios siguen subiendo, pero lamentablemente aquí en el país no se han tomado las medidas adecuadas para poder contrarrestar este tipo de subidas. Ya nos están hablando sobre un tema de escasez alimentaria, de falta de fertilizantes. Creo que la otra semana o para, han dicho que en los próximos meses, en el siguiente semestre, se va a encarecer el precio del arroz. Entonces, definitivamente a nosotros cada 15 días que a veces compramos productos, nos tiene una lista nueva de precios, ¿no? Sin embargo, recordemos, señor Choy, que justamente este mes, el día 1 de mayo, se exoneró del IGB a 5 productos de la canasta básica familiar. ¿Esto resultó o por cuánto tiempo estos precios estuvieron bajos, entre comillas? Habrán durado unos 15 días, más o menos, ¿no? Porque los huevos han seguido subiendo de precio, el pollo también, realmente los fideos han bajado un poco, pero no sabemos cuándo va a volver a subir. Han bajado un poquito, nada más, o sea, son unos centavos los que han bajado y, bueno, en las bodegas ganamos centavos, así es que eso también influye en el margen, ¿no? Así es, incluso ya se venía a venir por los especialistas, decían, los bodegueros en su mayoría tienen rusos, ellos no están pagando IGB y ya se venía advirtiendo de que esa no iba a ser la solución. De que era, como decir, darle un panadol a un problema que significa, pues, todo un cáncer, algo mucho mayor. Yo le hago la pregunta, ¿cuál es la situación de sus caseros, entre comillas, cuando van a la bodega? ¿Compran ya por unidad o prefieren comprar a granel? ¿100 gramitos, 50 gramitos de cada producto? En las bodegas más populares, la compra ya no es de producto envasado, sino más en granel, o en formatos más pequeños, ¿no? Porque la verdad es que el dinero no les alcanza, este, todo el tiempo sigue subiendo, el arroz sigue subiendo, ¿no? Cada vez que nosotros vamos a comprar, nos siguen subiendo los precios del arroz, el caso de los lácteos, todos los meses sube, ¿no? Este, en estos días ya está subiendo, por ejemplo, los productos, este, relacionados a la higiene, ¿no? Eh, que nos han avisado también, entonces, siempre estamos viendo de que los precios siguen subiendo, y, como comentabas, el tema de TV, este, no, no, no ha ayudado en nada. Pero no es por un tema de moduleta, sino que es porque los precios no los envían a nosotros los proveedores, ¿no? Y ellos no saben cómo descontar ese IGB que no nos cobran a nosotros, ¿no? Entonces, ahí es donde viene el problema. Ahí estamos viendo, los huevos han llegado a costar 7.40 en algunos distritos, 7 soles, y sabemos que es parte de la canaza básica familiar. ¿Usted podría darnos una pequeña lista de cuáles son los productos principales que han tenido un aumento, pues, abismal de precio para que la gente pueda tener conocimiento de esto? Bueno, la verdad es que todo está subiendo, no, no, no puedo decirle ahorita qué producto ha generado. Lo que ha subido ha sido, enormemente ha sido el aceite hace bastante tiempo y el, y el, y la, y la, ¿no? Este, lo, el pollo también se está disparando poco a poco. El arroz, que no está dentro del, del, del paquete de reducción del IGB, este, también sigue subiendo, ¿no? Y la leche también sigue subiendo, ¿no? Entonces, este, eh, dijeron que iba a bajar el pan, pero bajó un poquito el pan de molde, pero los demás productos de panificación han sido subiendo. La semana pasada creo que han subido las galletas, este, ¿no? Entonces, eh, constantemente siguen subiendo los precios. No, no, no tenemos, este, para decir qué, qué producto vamos a subir, sino todo sigue subiendo. Y, lamentablemente, pues, siempre, cada vez que nosotros vamos a regastecer, lo que es un comienzo de quince días, siempre nos encontramos con una nueva lista de precios. Hay una sorpresa, hay una sorpresa nueva. Señor Choi, hay un proyecto de ley, recuerdo que lo impulsó el congresista José Luna Galvez, que se pueda vender fármacos, pero sin la receta médica, ya sea en los centros comerciales o ya sea en las bodegas. Y esto podría ser una solución para que ustedes puedan tener un ingreso adicional. ¿Qué opinan sobre ello? ¿Sería por ustedes un alivio económico? Sí, nos ayudaría de gran medida, porque realmente ahorita, por ejemplo, estamos tratando de abarcar, para cubrir nuestro punto de venta, por ejemplo, las bodegas que tienen más productos para vender, son las que más o menos se pueden mantener. Pero las que solamente venden alimentos, estamos bien complicados, ¿no? Por ejemplo, los que son bodega, bazar, librería, ellos sí tienen algunas formas de poderla pensar, ¿no? Y si nos permiten, en esta oportunidad, poder vender productos que no necesariamente requieran una receta médica, como Pastillas para el Dolor, que sí, algunas veces nosotros vendemos eso. Hay varios socios que sí venden este tipo de productos, pero la idea es darle el marco conceptual, formal, que nos permita poder vender estos productos también, ¿no? Nos ayudaría bastante en poder manejar el sostenimiento de nuestro negocio, ¿no? Compensaría un poco el tema de los ingresos también. Así es, pero sería cuestión de conocer cuál es el reglamento. ¿Ustedes tendrían un lugar para almacenar estos productos? Recuerda que estamos hablando de productos fármacos. Sí, 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 o sea, no hay ningún problema el poder almacenar y almacenar productos que requieren refrigeración. O sea, en caso de los fármacos no habría ningún problema, ¿no? Más bien lo que sí tendríamos que ver es un tema de desarrollar las partes legales para que este proceso fluya de una manera adecuada. Nosotros estamos dispuestos también a trabajar programas de capacitación para los bodegueros para que puedan también saber cómo ofrecer estos productos, ¿no? Y ver el tema de la distribución también, de que sea una distribución ordenada. Porque en muchos casos a veces esta adquisición que hacen algunos socios bodegueros lo hacen en canales en donde algunos están bien definidos y ahí lo venden. Pero en algunos casos a veces podemos encontrar algunos productos que no tienen la calidad necesaria, ¿no? Entonces, por eso también que muchos bodegueros no han entrado a la venta de ellos porque tienen mucho temor de que puedan ser estafados con este tipo de productos. Pero si hay un marco legal y algo que ayude realmente, formalmente, para poder vender estos productos, estaríamos muy encantados de poder hacerlo. Porque es un poco la idea de la democratización de las medicinas, ¿no? Hablamos que existen más o menos 535.000 bodegas a nivel nacional y solamente en el caso de farmacias existen 14.000, ¿no? Entonces, podríamos llegar a una mayor cantidad de personas con productos médicos que los ayude al menos a aliviar ciertos problemas, ¿no? Bien, muchas gracias Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, por retratarnos un poco la realidad de sus caseros, como ustedes los llaman. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.